En mi 30-30 me voy a marchar, entre son las filas de la rebelión. ¿Sabes sobre todas las referencias revolucionarias que nos relata este corrido? ¿Sabías que esta arma fue la predilecta de los rebeldes revolucionarios y competían con los rifles Mauser 7mm del gobierno porfirista? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Carabina 30-30, un canto de lucha que nos describe un poco de aquellos sucesos que cambiaron al país, o al menos, eso cuenta la historia. Uno de los corridos más conocidos y representativos de la revolución mexicana, incluso hasta de los movimientos sociales ocurridos allá por el año 1960 hasta hace todavía un poco, es el de la Carabina 30-30. La carabina es un arma de fuego regularmente usada por regimientos y guardias, debido a su tamaño, portabilidad, con menor potencia de fuego a la de un fusil que es más grande en tamaño, pero con efectos igual de destructivos. Este corrido fue compuesto por el músico y compositor Genaro Núñez, escritor que con lápiz y papel relataba los andares revolucionarios y describía los sucesos de aquel episodio del país. Han sido muchos los artistas que han interpretado este corrido, pero sin duda, los más recordados son Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, el Charro de México el señor Antonio Aguilar, el Charro Abitia, y sin duda, una de las mejores interpretaciones al más puro estilo norteño, es la de los Alegres de Terán. Pero recuerda que aquí nos interesa saber con quién te gusta más este corrido, o si es que lo has escuchado con algún otro artista, así que no olvides escribirlo en los comentarios. Para esta historia nos basamos en la publicación del blog de Antonio Guerrero Aguilar, historiador y cronista de la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, así como en la biblioteca virtual del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Antes de continuar con el video, quisiéramos mandar un saludo para Ángel Luna, Emanuel Prado y Emilio Velázquez, ya que son algunos de los suscriptores que nos sugirieron investigar sobre este corrido escribiéndolo en los comentarios, así que no olvides sugerir el tuyo. Ahora volvamos a la historia. Carabina 30-30 es un canto de lucha, de los que se van cantando en grupo como para agarrar valor y coraje antes del combate. Su letra nos refiere a una serie de acciones, las cuales tienen que ver con el levantamiento magonista, en contra del régimen de De Francisco I. Madero, el 31 de octubre de 1911, a quien desconocen su triunfo para proponer a Emilio Velázquez Gómez como presidente de la República. Este plan tuvo simpatía en Chihuahua, en donde fue seguido por Pascual Orozco. Mientras, en la laguna, Benjamín Argumedo vio a este plan como una forma de rebelarse contra el entonces gobernador de Coahuila, Don Venustiano Carranza, a quien acusaba de porfirista. Pronto mandaron a prenderlo por considerarlo un peligroso agitador. Gracias a un informe, pude huir hacia Chihuahua en febrero de 1912, en donde se puso las órdenes de Pascual Orozco. La primera estrofa del corrido dice, Con mi 30-30 me voy a listar, a engrosar las filas de la rebelión, para conquistar, conquistar libertad, a los habitantes de nuestra nación. Muchos de los que siguieron a las filas revolucionarias no tenían preparación militar, entonces tomaron un arma fácil de llevar. Dice en la siguiente estrofa, Con mi 30-30 me voy a pelear, y ofrecer la vida en la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Más adelante nos dice, Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los madristas, que con ella no mataban. Hay otra versión en donde señala más bien a huertistas en lugar de madristas. Para el caso resulta lo mismo, pues Madero encomendó a Victoriano Huerta que sofocara el levantamiento de los rebeldes. A decir del maestro e historiador militar, Ricardo Raúl Palmerín, este verso tiene más bien un sentido figurado. Su daño es igual al de cualquier otra arma. Con la estrofa más bien pretendían señalar que la revolución no mataba por matar, y ponía a la Carabina 30-30 como el arma predilecta de los revolucionarios en lugar de los rifles Mauser 7mm, los cuales portaba el ejército federal. La Carabina 30-30 es un fusil Winchester 94, que por sus características pronto se hizo famoso especialmente en la cacería. Al diseño pertenece a John Moss Browning de 1894 y fabricado por la prestigiosa compañía Winchester Repairing Arms. La revolución mexicana se hizo primero a caballo y luego en tren. De ahí que los campesinos, vaqueros y demás miembros que salieron a tomar las armas al amparo del plan de San Luis buscaban conseguir una 30-30. Desde el siglo XIX, las carabinas eran usadas preferentemente por la caballería, pues tenían la peculiaridad de usarlas mejor por su tamaño. Mientras que los soldados de infantería portaban armas más grandes y con mayor potencia, efectivas por su rapidez y su alcance corto pero preciso. Gritaba Francisco Villa, ¿Dónde te hayas, Argomedo? Ven, párate aquí enfrente. Tú que nunca tienes miedo. Francisco Villa, el centauro del norte, fundó la famosa División del Norte a fines de septiembre de 1913 en la Hacienda La Loma, cerca de Lerdo o Durango. Ya con las fuerzas unificadas decidieron atacar a Torreón el 29 de septiembre de 1913, que estaba defendida ni más ni menos que por Benjamín Argomedo y su renombrada caballería. Tal vez por eso la estrofa no refiere a un Pancho Villa retando a su contrincante, quien gozaba de mucha estima y respeto por toda la laguna. Benjamín Argomedo nació en marzo de 1876. Fue uno de los militares más renombrados de la primera etapa de la revolución. Originario de la Hacienda de San Juan de Guadalupe, actual Francisco I. Madero, Coahuila. Cuando se rebeló contra Carranza, se puso a las órdenes de Pascual Orozco, cuyas fuerzas fueron derrotadas el 12 y 22 de mayo en Conejos y Rellana. Ya diezmados, se refugiaron en el Cañón de Bachimba, perteneciente al municipio de Rosales, situado entre la ciudad de Chihuahua y Delicias. El 3 y 4 de julio de 1912, la artillería de Huerta hizo añicos prácticamente a un ejército compuesto por 6.000 soldados, quien a pesar de la derrota, se defendieron valientemente. Regularmente la caballería de Argomedo era la que llevaba el mayor peso en los combates. Muchas veces fueron usados como carne de cañón para que la infantería y la artillería pudieran huir. Tanto Orozco como Argomedo se pasaron al régimen del usurpador Victoriano Huerta. Tal vez por eso el corrido canta con nostalgia la falta de caballería de Argomedo en los ataques de la División del Norte. Tanto Orozco y Argomedo fueron en su tiempo decisivos para la caída del porfiriato y ahora peleaban contra sus antiguos compañeros. Los orozquistas eran conocidos como los colorados, pues usaban un listón rojo en el sombrero, brazo o cintura. Y por la ferocidad de Argomedo le apodaban el león de la laguna. Falleció el 1 de marzo de 1916. Los revolucionarios eran gente humilde y creyente. Muchos de ellos llevaban como amuleto alguna imagen religiosa a la cual incoploraban protección. La penúltima estrofa señala Madre mía de Guadalupe, tú me has de favorecer para no rendir las armas hasta morir o vencer. La carabina 30-30 fue el arma predilecta de la División del Norte en la cual militaban campesinos y gente de Durango, Chihuahua, La Laguna y Zacatecas. Por eso la canción concluye con la siguiente estrofa. Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me para alguna bala, ve a llorarme al camposanto. En resumen, mucho de lo que se canta en el corrido de la carabina 30-30 tiene que ver con la rebelión orosquista contra Madero y la cual se sumó Benjamín Argomedo. Ambos personajes sucumbieron al poco tiempo y en la política nacional solo quedaron como triunfadores Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Este personaje conocido como el vencedor de militantes fue quien finalmente se quedó con el control político a través del plan de Agua Prieta allá en 1920. Y esta fue la historia detrás del corrido de carabina 30-30. Más que un arma, un símbolo muy representativo de la lucha revolucionaria. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos un nuevo video con una nueva interesante historia. Así que no olvides suscribirte para que no te la pierdas. En la descripción del video te dejo el link del corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir todo lo que publicamos. Así seguirán las historias detrás de los corridos que tanto nos gustan. O al menos Eso Cuenta la Historia.